Hola, bienvenidos a un episodio más de No Hay Toz. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren oír conversaciones en español de dos maestros que somos Beto y yo. Además de las conversaciones que tenemos, explicamos algunos temas de la gramática, como la semana pasada que hablamos del supuntivo. También explicamos las expresiones coloquiales que se usan en México y un chingo de cosas más. Pero antes de empezar, tenemos que agradecer a nuestros últimos mecenas. Ellos son Yoon Kang, A-C, Laura Reddy o... ¿Cómo es eso Beto? Reddy, no sé de otra forma. Laura lista. Joshua Kilpatrick, James Miller, Nick Feichel, 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 Feichel... No sé, suena como alemán, ¿no? No sé, no me suena a nada, pero... Bueno, Emily Rivera, Jonathan Hamilton, Charlie Chengiz y J. Cole, gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias por ser un mecenas, un mecenas de No Hay Toz. Se lo agradecemos un montón. Y bueno, si tú eres nuevo, tal vez nos encontraste por ahí en un subreddit o qué sé yo. Ofrecemos un montón de contenido extra. Por ejemplo, las transcripciones de estos episodios en los que hablamos de una manera natural. Como habla la gente, ¿no? Como habla la banda, básicamente. Y bueno, si quieren saber más sobre esto, vayan a nuestro rinconcito en la red, que es nohaytospodcast.com. Héctor, ¿qué pasa en Chapulte Trepo? ¿Qué tal estuvo la Rosalía? ¿Se la rifó o no? Dicen que se rifó. Yo no fui, no fui a su concierto. Pero me arrepiento un poco de no haber ido, la verdad. Era gratis, loco. Eso, una vez en la vida. Sí, loco. Dicen por ahí que gratis hasta una patada en los huevos. Exacto. Pero sí, estuvo la Rosalía. Ya tiene, creo que como una semana o más. Ya, ya tiene. Pero sí, dicen que se puso chido. Ya. ¿Y qué más? Yo este fin de semana, la verdad es que ha sido bastante tranquilo últimamente. Sí, vi a unos amigos que vinieron de visita a Ciudad de México. Ok. Y uno es un ex compañero de trabajo, el Felipe. Saludos al Felipe. Saludos. Que ese güey vino a un festival de música. Y entonces, pues ya, vino y me dijo, oye, estoy aquí, igual nos chingamos una chela o lo así. Y dije, ah, Simón, a huevo. Ok. Lo vi y este, y también vi otro amigo que estaba de visita en la ciudad porque vino a la presentación de un libro. El güey tiene como una editorial que es un proyecto que acaba de armar ahí con su banda, ¿no? Y sí, entonces vino a un evento y pues también lo vi el domingo, ayer y pues igual nos chingamos unas chelas y todo eso. Nos pusimos al corriente. Oye, pero ¿ellos vienen del puerco? ¿O de dónde? Ese güey está bien raro porque hace cuenta que es de Toluca, el Alejandro. Y este, Felipe sí, es de Veracruz. Trabajamos. El, te digo, el Alejandro estudió en la universidad en Veracruz. Pero su familia es originalmente de Toluca y su papá creo que es de Lerdo de Tejada. Entonces, pues también por eso ahí también. Ok. Y ahorita el vato vive en Coatepec, justo güey. No, Coatepec, Veracruz. Te lo juro, vive en Coatepec, güey. Seguro está tomándose un cafecito ahorita en Bola de Oro. De hecho, el vato me trajo café, güey. Ah, ¿de Bola de Oro o de cuál? No, mira, a ver. A ver, pónmelo, yo lo reconozco. Café de Artura en Coatepec, a ver si lo puedes ver, güey. A ver. Café Estación 5, creo que se llama. Ah, sí, claro que sí, si lo conozco. ¿Si lo topas? Sí, sí. ¿Te vas a chingar un French Press ahí o qué? Oye, pero si está perro, tú lo... A ver, ¿cuál es tu review? ¿Tú quieres este...? No, o sea, para mí, si estás en Jalapa, Coatepec, en mi opinión, el mejor café es el de Reformanda. Está en el centro de Jalapa. La verdad es que sí, es el más chido. Te puedes chingar ahí un Chemex o algo. Depende de tu preferencia. La comida está buena también. Pero Estación 5, sí. He escuchado cosas buenas. Ok. Pero no sabes, no lo has probado. No, no, no puedo dar una recomendación sin haberlo probado. Ok. Entonces estuviste ahí con los valedores un rato. Sí, güey. Me hizo pensar así como un chingo acerca de los amigos. No, porque estos, digo, yo considero que son amigos pues ya de un rato, ¿no? Ya tiene rato que salí de la uni, güey. Tiene rato que trabajaba ahí en la escuela de inglés. Entonces, y sí, güey, no sé, de repente se me hace chido, güey, ¿sabes? Como, pues, ponerme al corriente con banda que, no sé, con las que compartí un trabajo o, no sé, estudios o lo que sea. Claro. Y ver, pues, qué están haciendo, este... O sea, se me hace que los dos están haciendo cosas chidas en este momento. Les va bien, ¿sabes? Y no sé, y me... También me acuerdo mucho, ¿no? De las experiencias que tuve con ellos. Te da un poco de nostalgia. Sí, me da nostalgia, me da nostalgia. Y creo que yo, güey, no sé qué piensas, pero creo que yo sí tengo muchos amigos. Sí, definitivamente. O sea, tú eres una persona muy extrovertida, yo diría, este... Pero, ¿sabes qué? Amiguero. Es raro, güey, porque yo creo que mi personalidad es introvertida. Y hice un test una vez, ya sabes, de que te ponen así, 16 personalities, ¿no? Claro, claro. Y una de mis características que salió es que yo era introvertido, güey. Y te voy a decir, te voy a decir en qué situaciones. A mí me cuesta un chingo como hacer ese primer contacto, güey. Como, ¿sabes? Como iniciar una conversación, entro a un círculo nuevo y así como que, no sé, soltarme, ¿sabes? Como expresar mi personalidad como soy desde el primer momento me cuesta. Desde el principio soy un poco reservado, güey. Ok, pero... Pero después, o sea, ya que desarrollo, no sé, una... O sea, que ya me siento más cómodo en ese círculo, ya puedo como ser quien soy. No sé. Excepto si hay chelas de por medio, eso facilita un poco ese primer acercamiento. Claro, ¿no? O sea, eso también son cosas que sí, a mí me mama el alcohol. No. Este... Bueno, no diría que me mama, pero me gusta. Ya. O sea, entonces sí, obviamente ese tipo de cosas, ¿no? También ya después que agarras confianza, que... Y más es una cuestión como del tiempo también. O sea, si me toma tiempo. No sé tú cómo eres en ese sentido, güey. No, a mí, o sea, tú dices del primer contacto. Yo digo cualquier contacto se me hace difícil. Yo soy una persona que sí... Algunas personas me han dicho, oye, güey, o sea... Nunca... O sea, si no... Si yo no te escribo, tú no me escribes, güey. O sea, qué pedo, no me preguntas sobre cómo me va y eso. Y digo, o sea, no es personal, ¿no? O sea, no es en mal plan. Sí. Pero sí soy una persona que sí... Me gusta estar solo. Sí. Realmente. Valoro la soledad. Y me gusta a veces convivir. Ajá. Pero... Ajá. Es como... Creo que la definición de introvertido es que te recargas cuando estás solo, creo. Ajá. Entonces, para mí es eso. O sea, si voy a... Y lo peor es, por ejemplo, fue hace unos meses fuimos a una fiesta de unos vecinos. Ajá. Este... Y había un chingo de gente ahí. Estaban poniendo reggaetón. Y yo dije, puta, ¿dónde me vine a meter? ¿Vecinos de ahí de donde ibas ahorita? Sí, exacto. Donde vivíamos antes. Ah, ok. En el departamento. Ok, ok. Pero dijeron, ah, pues este... Pues cáiganle, ¿no? Es un güey... O sea, es... Cumplió 50 años, pero... Sí. Nos caemos bien. Entonces, este... Fuimos y... Fue incómodo. Fue un poco incómodo. Obviamente, pues, conoces gente, ¿no? Y tienes que... Ay, ¿cómo...? Y tú, ¿qué te dedicas? Y la chingada. Pero después de que ya llegué a la casa, dije... Ya, por fin. Como ya puedo recargar. Ajá, ya me puedo empezar a... O sea, te muere tu celular y ya lo pones otra vez en el cable y ya empieza. Ajá. Poco a poco. Así. Entonces, es como yo me recargo. Sí. Tiene sentido. Yo a veces también me siento así. O sea, a veces sí me... Me llena de energía el estar alrededor de personas y ir a fiestas, ir a bares, etcétera. Pero también, a veces sí, mis amigos yo creo que son más extrovertidos que yo definitivamente. Entonces, sí, de repente digo, no mames, ya. Hoy no quiero ver a nadie, güey. O sea... Ya están en otro nivel. El Tito y el Luis Mario. Luis Mario, sobre todo. Adriana, no sé. Sí, toda esa flota. Pero no sé, güey. Pero yo pensaría que tú eres mejor como que con las primeras interacciones. O sea, ahí yo creo que... No sé, güey. Porque, digo, si tienes que hacer algo, lo haces, ¿no? O sea, nunca es como un impedimento el que sea una situación social o... No sé, güey. O sea, ¿te revieres a la primera interacción de hablarle a alguien por primera vez? Como acercarte a una persona? Ajá. No sé, no te creas. O sea, no es algo que... No es algo que... No sé, tengo un instinto natural, ¿no? Sí. No, no, definitivamente no, pero... Pero yo creo que sí, digo, ahí no eres tan malo, güey. Con ese tipo de cosas. No sé... Sí, exacto. No sé, no sé por qué me da... Y al final, digo, ya como pasar más tiempo con personas o lo que sea... Claro. Pues sí es una cuestión ya más de elección, ¿sabes? De decir, ah, no, pues yo elijo quedarme en mi casa. Exacto. Y este, no sé, estar aquí con mi perro. Exacto. Poner Netflix. Sí. Y sabes que esto... Yo siento que es un poco difícil en la cultura mexicana porque sí es... O sea, sí hay cosas culturales, ¿no? Cada cultura tiene sus pedos, ¿no? Sus ondas. Entonces, aquí en México, pues sí es mucho de, pues, la convivencia. Ajá. Si tú... Si a ti no te gusta eso, pues la gente a veces se lo toma personal. Como, oye, este güey, ¿por qué no quiere venir a las fiestas? ¿Qué hago en mi casa? ¿No? Y a veces es difícil entender como... No es contra mí, es que a él no le gusta eso. Ajá, ajá. Entonces, sí, a veces es, este... Un poco difícil, ¿no? Sí. Un poco difícil lidiar con eso. Sí, la gente, como dice, se lo toma a veces personal. Como, ah, ese vato no viene a mi fiesta de cumpleaños. Pinche culero, güey. Exacto. Se fue temprano. ¿Qué? Porque le dolía la cabeza. Era sus mamadas, güey. Y el pedo es que a veces hay que mentir y decir que te duele la cabeza. Porque si tú dices, oye, este, pues ya me voy. Ajá. ¿Cómo que ya se va? No mames. Si apenas estamos empezando. Apenas llevamos siete horas aquí y ya te vas. O sea, yo digo, pues yo me hubiera ido después de dos horas. Me quedé aquí por... Por nice. Pero bueno. Sí, este... Entonces, tú sí has conservado tus amistades. O sea, tú sí tienes... No sé, tienes amigos del jardín de niños y todo eso. No, ya te pongo. No, o sea, ¿sabes que sí? Bueno, es una mamada. No son amigos, pero son conocidos. No, o sea, al final esas personas se vuelven, desde mi punto de vista, conocidos. O sea, algún amigo de la primaria o algo así, ¿sabes? Que son amigos en Facebook y... Pues también es como una oportunidad de chismear, ¿sabes? A mí también eso es algo que yo valoro mucho de los amigos. El chisme, güey. El chisme. A mí me mames el chisme. Eso sí. O sea, el ponerse ahí. Oye, ¿qué fue del chaque, güey? Ajá. Que fue del Sonrix. Sí. Que fue del Guzmán. Todo eso. Ah, andale. Y siempre, o sea, no sé, como... Yo siento que siempre hay una historia. Que algo que está pasando, ¿no? De que, oye, te enteraste que ese güey, pues, estaba casado, pero lo engañó su esposa y resulta que lo engañó con el socio que ese güey tenía, ¿no? Del trabajo y... Y entonces, o sea, de esa manera sí digo... No, güey. O sea, ese tipo de cosas a mí me gusta saber. No sé si tú eres fan del chisme, pero... Yo a veces sí soy chismoso, la verdad. Soy chismoso. Pero es porque a mí no... Por ejemplo, a mí ya no puedo ver películas y ni shows. Estoy ya... Me aburre, pero ese tipo de cosas sí es entretenimiento para mí. Que me digan cosas reales de la vida, ¿no? Claro. Como, no, es que su hija... Ajá. No sé, tuvo problemas, tuvo... Tuvieron que internarla en un hospital psiquiátrico porque estaba volviendo loco. Y digo, no mames, puedo... Vamos a hablar dos horas sobre esto. Sí. Ahorita, porque tengo tantas preguntas. Sí. Eso está chido. Claro, claro. Sí, y te pones ahí como a hacer tus propias teorías y dices... Exacto. Ah, no, pues, es que ese güey era bien pedote, güey. Entonces, pues sí, claro, que se iban a divorciar o algo así. Esa es una ventaja que yo veo. De conocer personas y de, no sé, tener un círculo... Varios círculos. Claro. Sí. Otra cosa que yo creo que está chido es como... A mí, no sé, me ha pasado que a veces alguien necesita algún tipo de apoyo. Ya sea emocional o a veces hasta económico. Claro. Y si es una persona que realmente es mi amigo, pues digo, ah, sí, no hay pedo, güey. O sea, yo estoy aquí para ti o te escucho o, no sé, te presto mil baros, güey. Y no sé, o sea, no sé tú qué piensas si alguna vez has tenido que recurrir a eso o alguien lo ha hecho contigo. Fíjate que sí, sí lo he tenido que hacer, aunque sí, en general, soy medio orgulloso. No soy tanto de como estar pidiendo favores a amigos, pero pues para eso son los amigos, ¿no? Claro, güey. O sea, no solo para pedirles favores, pero mutuo, es mutuo. Ajá. Se hacen paros y todo. Sí. Pero la verdad es que sí, si tienes un círculo social muy grande, eso es una ventaja. Sí. ¿No? Que tienes que... Yo tenía un cuate así en Jalapa que conocía así a medio mundo, ¿no? Y le ayudaba, ¿no? Ah, es que me consiguieron un hueso en la sinfónica, ¿no? O, ah, es que yo tengo un cuate que trabaja en ese bar y nos tiene una chance de tocar ahí. O tengo un cuate que trabaja en la Secretaría de Turismo y nos consiguieron un viaje a no sé dónde. Entonces, esas cosas sí te ayudan, ¿no? Claro. Creo que le llaman capital humano o social, no sé cómo chingados le llaman. Pero sí, o sea, es una ventaja. Pero siento que ya en tus 30s se vuelve un poco más difícil hacer amigos porque yo creo que hay dos razones. A ver, ¿cuáles son? Una es que ya no hay tantas oportunidades, ya no estás en tantas situaciones como la escuela, que es el mejor lugar para hacer amigos. Sí. Y también tu nivel de tolerancia baja un poco, ¿no? Como, ah, este, güey, va a empezar a hablar de, de este, no sé, de... De AMLO, güey. De AMLO, de Morena, o de el INE, o no sé qué. O del, este, no sé, la... no sé, güey, cualquier cosa. Cualquier cosa que dices, mira, está chido si te interesa, pero a mí me vale súper madres eso que estás hablando. Entonces ya no tienes esa paciencia. Dices, mira, ¿sabes qué? Mejor me voy con mi perro a caminar al parque, escucho un podcast, escucho ahí a, no sé, a Sam Harris un episodio y me la paso mejor. Sí. Que está con estos güeyes. A mí, mira, ahí sí yo difiero un poco. A ver, dale. Porque a veces, o sea, sí hay cosas que me dan hueva, hay temas que me dan hueva. Sí. Pero en su gran mayoría, o sea, algo que sí aprecio de tener amigos, güey, en cuanto a la información, es que usualmente, no sé, me pueden contar cosas que a lo mejor yo no sé, ¿sabes? Claro. Como me pueden hablar acerca de, este, no sé, George Soros o lo que sea, güey, este, Gaddafi, güey, y por qué Gaddafi era un gran vato, güey. Exacto. Este, no sé, o sea, y a veces, eso, güey, y no solamente cosas así de teorías de conspiración o, no sé, cosas más clavadas, pero tal vez ellos fueron de viaje a un lugar que yo no conozco y me cuentan. O su familia viene de un lugar y dicen, ah, no mames, pues allá en mi pueblo, en este, no sé, Loma Bonita, todos los veranos se hace así la fiesta patronal o lo que sea. Y así, o sea, hay unas pedas y hay... Eso sí. Y entonces eso, no sé, o sea, también me abre a mí la mente a las experiencias de otras personas, no sé, su expertise, ¿no? Su pericia en lo que ellos sepan hacer o lo que han estado haciendo por muchos años. Entonces, eso me late, ¿sabes? Claro, claro, eso está chido, ¿no? Cuando conoces a un güey que dice, no, pues yo me dedico a... Soy un herrero, ¿no? Porque yo me dedico a fabricar muebles y tú dices, ah, no mames, yo no sé nada de eso, ¿no? Está chido, enséñame un poco, ¿no? Está padre, está padre. Sí, sí, aprendes de... Digo, no es que vayas tú a aprender herrería, pero aprendes por lo menos el proceso de cómo se hace. Ya te defiendes un poco, ya no estás tan pendejo, ya puedes hablar de eso un poco más. Sí, exacto, exacto. Cuando conozcas a un próximo herrero ya le vas a preguntar, oye, pues, ¿cómo pedo con esto, no? Porque ya... Exacto. Y a medio le sabes. Sí, yo he querido conocer un arquitecto, fíjate. ¿Sí? Sí, sí, no se me ha dado. Yo le haría un chingo de preguntas a ese güey, pero... Pero porque te interesa el tema de la arquitectura. Exacto, exacto. O sea, es algo chido, ¿no? Pero luego... Bueno, nada en contra de los godines y los burócratas, pero la verdad... Trabajo para la Secretaría de Educación Pública, digo, ah... No, pues... No, no, ahí sí no. Pero otra cosa, pues sí tendría más intereses, todo lo que digo. Pero este... Sí, ¿tú te acuerdas de algunas de nuestras experiencias, loco? Cuando teníamos, no sé, 12 años. Yo creo que yo tenía 12 años, era un pinche mocoso. Ajá. Cuando nos conocimos. Eso está chido. Creo que eso, lo que mencionas ahorita, es como de las cosas más valiosas de tener amigos, güey. Sí. Que las experiencias que vives. Sí. A mí, no sé, yo soy una persona de experiencias, ¿sabes? Como que sí, valoro mucho como... Ah, no, ¿te acuerdas? Una vez ese vato, no sé, se subió a un edificio y casi se cae, pero no sé. Sí. Pero bueno, no sé, de las experiencias que nosotros tuvimos, güey, pues primero que nada, tener una banda. Creo que eso fue algo como bien chido. Sí, sí, sí. Que ensayábamos, pues, seguido, ¿no? Yo creo que era como lo que hacíamos, así, en nuestro tiempo libre. Casi, o sea, ¿cuándo estudiábamos? Es lo que me estaba preguntando. Yo me acuerdo que ensayábamos diario. Nos poníamos a tocar canciones de Green Day y cosas así. Ajá. Y, pues, como que descuidábamos un poco otras áreas de la vida, yo siento, pero estuvo bien. O sea, me acuerdo de nuestro primer toquín. Ajá. ¿Te acuerdas? En Lauren Graff. Ajá. Creo que era un bar gay. O después lo convirtieron. Este... Ajá. Estábamos así súper nerviosos y todo. Pero yo siento que salió bien, o sea... Salió bien, güey, pero... Ajá. Este... ¿Te acuerdas que tocamos una vez en una boda? Ajá, sí. Death Leopard. Death Leopard. Sí, sí, sí. Este... ¿Qué más, güey? ¿Te acuerdas una vez que... Cuando yo vivía en el Flores del Valle? Sí. Y... Que yo tenía una bengala en mi casa. Que no sé por qué hasta el día de hoy. ¿Por qué chingados tienes una bengala? Es que, ¿sabes qué? Mi hermano trabajaba en barcos. Ah, es cierto. Entonces, por eso lo ato de repente, pues, en los barcos usan bengalas. Sí. Y... Y yo me quedé ahí con varias, güey. Sí. Y la prendimos en mi cuarto, ¿te acuerdas? Entra adentro... Algo que debes usar en el mar lejísimos de la costa, ¿no? Sí. Y yo, a mí se me ocurrió la idea de, ¿por qué no prendo a esta madre en tu habitación? Sí. Sí. Y se llenó de humo toda la casa, güey. Este... Estuvo cagado porque yo recuerdo que tu papá... Su mirada era como... Como si nada hubiera pasado. Estaba como muy tranquilo. Yo me imaginaría como, no mames, Beto, ¿qué estás haciendo? Ajá. Y él estaba como, ah, sálganse nada más, por favor. O sea, como muy... Muy tranquilo. Lo cual fue bueno. Ayudó a tranquilizar la situación. Claro, claro. Sí, al final lo bueno es que no pasó nada malo, ¿no? No pasó nada. Sí, pudo haberse quemado. Muchas cosas se pudieron haber quemado adentro de mi casa. Sí. Este... Sí, también, ¿qué otra cosa hicimos juntos? Pues el proyecto de inglés, güey. Ajá. Estaba cagado, ¿no? Porque estábamos en la clase de inglés. Pero yo creo que teníamos un buen nivel de inglés ya en las clases y nos aburríamos un poco, ¿no? Sí. Entonces, este... Como que éramos más creativos con las tareas. Ajá. Y pues este proyecto... De hecho, ¿quién lo tiene, güey? ¿Tú sabes quién lo tiene? Yo lo he estado buscando. Es que no sé si está como en un DVD o... Ahí debe de estar, güey. Ahí debe de estar. Yo pensaría que tú lo tendrías... Ajá. Porque tú eres como... O tal vez Ricardo. Eh. ¿Sabes? Porque ese es más como... Tech Savvy, ¿no? Así de... Puede ser, puede ser. Guardar información y discos duros y cosas así. Ajá. Está encriptado ahí en algún disco duro. Ojalá, pero... Pero estuvo chido ese proyecto de inglés. Hicimos como un video de... ¿De qué? Como... Era como... Skits, ¿no? Algo así de... Como un show de comedia o algo así. Ajá, ajá. Sí, era como algo de comedia. Y de hecho era como... Parodias de diferentes cosas, ¿no? Sí. Como de That 70's Show. Ah, sí, sí. Como había una parodia así como de... X-Files. ¿Te acuerdas? Ajá. Con la musiquilla. Sí. Sí, Marco. También así metimos como videos musicales, ¿no? Sí. Donde tú estabas tocando con mesa, no sé, una rola de Nirvana o algo así. Sí, sí, es cierto. Estuvo cagado. Yo lo edité en Windows Movie Maker, pero en Windows 98, no sé qué usé, pero... Sí, bueno, también las retas de Fucho. ¿Te acuerdas de las retas de Fucho, Héctor, en el Floresta? Sí, sí, sí. A mí me gustaba jugar Fucho en ese momento y... Sí. Y era chido, no sé, era como bien divertido así. Sí. No sé, ¿tú qué piensas? Pero yo me divertía mucho. No, yo también, yo también. Sí me intimidaba un poco. Este, porque siempre hay banda que se toma muy en serio eso de las retas. Se alocan demasiado, ya te están fauleando ahí. Pero me acuerdo que íbamos al... No sé, ¿qué tienda era? No era Oxxo en ese entonces. Era antes de que hubiera Oxxos, creo. ¿Pero dónde? Acabábamos las retas. Ajá. Y luego teníamos un montón de sed, porque era Veracruz en el verano. Ajá. Imagínate, te estabas muriendo. Y comprábamos unas botellas de Peñafiel de dos litros. Ajá. Cada uno, creo. Y nos la chingábamos. Ajá. Y ahora digo, wow, o sea, qué cantidad de azúcar estábamos consumiendo ahí. Ajá. Pero bueno, eres un niño. No, a lo mejor esa madre lo consumes más fácilmente. Pues sí. Sí, sí. Aparte acabábamos de jugar fútbol. Exacto, después de una reta de jugar fútbol. Sí, sí. Pero... Oye, ¿crees que tu vida sería muy diferente si no conocieras a tus amigos? No, o sea, como... Pues no sé. Este... Tal vez yo. Sí. Tal vez otras personas. Yo creo que sí, ¿eh? Hay una... No me acuerdo quién lo dijo, pero dicen que tú eres el promedio de tus cinco personas... Las cinco personas más cercanas. Ok. Entonces creo que... No sé. O sea, cada persona sí tiene un impacto en ti. Claro. Cada persona. O sea, a lo mejor conociste un pinche herrero en la secundaria y ese güey te inspiró un poco. Tal vez a no ser herrero, pero a meterte a la industria de muebles o algo así. Ajá. Entonces cada persona yo creo que sí tiene un impacto. O sea, quién eres tú es por toda la gente que has... No conocido, pero han sido tus amigos. Sí. Ya me sentí muy filosófico, pero bueno. Sí, pues al final creo que es como... O sea, los amigos también suena muy mamador esto, ¿no? Pero es como... Dicen, es la familia que escoges. O sea... Súper... Sí. Yo sé, yo... Hay personas... La verdad es que hay personas con mi familia con las que no soy muy cercano. Ok. Muchos. Algunos sí. Algunos sí. Digo, mis hermanos y todo. No hay pedo. Sí. Pero algunos no. Y con mis amigos a veces siento que tengo un... Una conexión, un lazo ahí más profundo. ¿Sabes? Sí. Pues tú los escogiste. Claro. Sí. Eso es. Creo que... Es que a veces pasa, ¿no? O sea, yo entiendo lo de la familia. Como que, güey, pues es tu familia, ¿no? Ajá. Pero, ¿qué tal si... No sé. ¿Qué tal si Javier Duarte es tu tío? O sea, ¿qué debes hacer? Sabes que es un culero. Sí. Sabes que se gastó el dinero de los niños que tienen cáncer. Sí. O sea, será mi tío, pero... Ajá. O sea, no me cae chido. Sí. Entonces, sí. Y... Iba a decir otra cosa. Que... Sí. O sea, hay gente... Yo, en ese sentido, creo que he tenido mucha suerte con los temidos que he encontrado. ¿Sabes? Porque a pesar de que conozco muchas personas que considero mis amigos... Sí. Casi no me ha tocado gente culera, ¿eh? No. O sea, que diga... O no sé si... Sí. Y simplemente como que los alejé o algo así. Pero... Ajá. No sé. Yo trato de ver lo bueno de las personas y nunca me ha tocado conocer un Javier Duarte, güey. Ok. Ok. Qué bueno. Yo me acuerdo. Nadie te ha traicionado. Ningún amigo te ha traicionado. No. Así que yo diga... Ah, su... Así... Y no. Y yo no... Yo no... Así... Agarro... Así me aferro a... A ese tipo de cosas tampoco. Entonces, no, ¿eh? No. No. Alguien que yo... No sé tú. ¿Qué? ¿Qué piensas? ¿Has conocido gente culera? Eh... No diría culera, pero sí he tenido algunos... Algunos roces. No, no roces. No, no sé la palabra. Algunas diferencias ahí. Sí, con algunos amigos. Desacuerdos que han causado algunos problemas. Pero sí, es una historia para otro día. Ahí lo vamos a dejar, Héctor. Sí, sí, sí. Ahí lo vamos a dejar. Eso, pero... Pero bueno, pues hasta aquí el episodio. Igual y ahorita le escribo albañuelos, loco. A ver qué estará haciendo albañuelos ahí. A ver qué anda por ahí en la Sultana del Norte, loco. Seguro está trabajando en John Deere o algo. Ándale, ándale. Fabricando podadoras o algo muy norteño. Ajá. Este... Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más ya para irnos? Gracias a las personas que siempre nos escriben reseñas en Apple Podcast. Eh... Chéquennos en YouTube también. Entren a nuestra página web si quieren contactarnos para... No sé, tal vez tener una clase o si quieren, no sé, escribirnos algún mensaje. Y también le quería mandar un saludo a Alejandro, que es sus redes. Está como Spanish Fisio. Y nos mandó un mensaje, te lo puse, donde... Ah, es él. Nos hablaba de su experiencia acerca de hablar español en Estados Unidos y cómo... Pues él, sabes, era diferente, ¿no? O sea, como para sus padres, pues sí, era un pedo hablar español y bueno. Sí. Él es un millennial. Y yo creo que va a tener nuestra edad, más o menos. Nuestra edad. Sí. Sí. Pero saludos ahí al Alex. Saludos. Sí. Saludos a toda la banda. Gracias por escucharnos. Y ya. Pues ahí luego, ¿no? Ahí nos vemos, Beto. Salve, vale. Bye.